Música Te quiero y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero, te adoro y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero amor y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro y no me importa que tú seas menor Besar mi juego es algo que me fascina Eres mentido, tú eres mi medicina Y en el barrio no comenta las vecinas Y por un día siempre ha sido para ti Tú me has devuelto a mí las ganas de vivir Pura energía cuando estás cerca de mí Que lo fomente que tú me haces feliz Eres mentirante mi angelito, mi baby Que para amar hacen falta dos cuerpos y el corazón Que no importa diferencia, color o una posición Que equivocada la gente está Ellos se empeñan siempre en la edad Pero te amo y qué más me da Te me apoderas, me haces volar Te adoro, te quiero y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero, te adoro y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro y no me importa que tú seas menor que yo Y volé y sabes que yo soy tu mujer donde estoy Papi que nadie tiene tu flow Mis amigas saben que me gustas Me encantan tú y esa gratitud A tu lado sabes que me siento tan hermosa Esta travesía me parece peligrosa Cuando te me acercas y me besas y me rosas Pero amar a nadie para mí no hay otra cosa Que para amar hacen falta dos cuerpos y el corazón Que no importa diferencia, color o una posición Ya te lo dije Te adoro, te quiero y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero, te adoro y no me importa que tú seas menor que yo Te quiero y no me importa que tú seas menor que yo Te adoro y no me importa que tú seas menor que yo Escobar Ahora sí, papá ¡El Soprano! ¿Excuse me, officer? ¿Has nunca dicho que te pareces muy sexy en tu uniforme? Sí, pero estás muy bien para mí. ¡Suscríbete al canal!